Escuche, ya me regañas, profeso, otra vez Somos las niñas de los coros de Elena Que a su clase siempre fuimos a aprender Y donde escuchamos humildes y atentas Las tintas grabadas por aquel caset Muchas de nosotras hoy viven muy lejos Y en sus sesayos no podemos estar Pero en estas fechas hemos procurado Hacer un esfuerzo para poder hoy cantar Con un libro para recordarlo Sigo las letras de aquella canción Que a nuestro señor digo en mi canto Que muchas gracias por hacerme aprender esa lección Que un homenaje hoy se merece Por todo lo que me enseñó a cantar Para que al verme ya me diga Mota que grande tija estás Hace veinte años que empezamos unas Y hay unas poquitas que entramos después Pero hoy estamos aquí todas juntas Recordando aquello que nos insiste a aprender Vámonos a casa que las tantas son Y hay que prepararse para un concierto Y mientras los padres tienen que esperar Que el autobús llegue a la gran capitán Sobre nada de muerte Si no lo canta alguien Oh señor Elena Y tu ya pasó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!